¡Tuturururutututururutututurururuu! ¡Hey Fluttershy! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Hola Twilight! ¿Qué tal? Nada, aquí organizando un poco el salón. Oye, ¿quieres hacerte las uñas? ¡Tengo nuevos colores! Sí, a eso mismo venía. Es que quiero hacerme un cambio de look completo. ¡Jeje! Me parece que la reconciliación te ha dejado animada. ¿Quieres ponerte linda para Flash, no? ¡Jeje! Sí, así mismo. Estoy súper animada y súper enamorada. Así que quiero lucir bella para él. ¡Claro, claro! Te entiendo. Bueno, entonces empecemos con las manos. Escoge un color. Mira, estos de aquí son nuevos. Pero tú puedes elegir el que más te guste. ¡Wow! ¡Fluttershy! ¡Cuántos colores! La verdad es que se me está haciendo difícil escoger uno. A ver, déjame ver... Creo que me quedo con este, con el azul. Sí, el azul es perfecto. Así mismo. Una muy buena elección. Este color combina perfectamente con tu cabello. Ya verás que te van a quedar preciosas las uñas. ¡Jeje! Oye, ¿quieres que te las saquen las cutículas? ¿Y que te las limen un poco antes de pintarlas? Sí, sí. Haz lo que sea necesario. Tú eres la experta aquí. Oye, ¿y dónde está Rarity? ¡Ah! Ella está en el salón. Está súper ocupada en esta semana. Por eso yo la estoy ayudando aquí en el manicure. Pero creo que ya le voy a exigir salario. ¡Jeje! Es que aquí se trabaja cantidad. ¡Jeje! Sí, me imagino. Luego de las uñas, pienso pasar al salón de Rarity para ver si me puede arreglar el pelo también. ¡Mmm! Buena idea. Ok, ya están. Ahora mete las manos un ratito en la lámpara para que se te sequen las uñas. ¿Ya puedo sacar las manos? Sí, claro. Ya pasaron los 15 minutos. Entonces, dime si te gustan. ¡Wow! ¡Me quedaron fantásticas! Eres la mejor manicure de la ciudad. En serio, Rarity debería contratarte. ¡Jeje! Ok, son 20.50. ¡Vuelve pronto! ¡Besitos! ¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a Cuentos y Juguetes de Adrie. Hoy les voy a mostrar este juguete de la marca My World. Y este es un playset de manicure. Que está súper, súper lindo porque está lleno de detalles. ¡Me encanta! Y en la parte de atrás de la caja nos muestra todas las tiendas que podemos coleccionar. Y las podemos ir uniendo por la base y así creamos un gran mold. ¡Coleccionalos todos y haz tu propio amor! ¡Está súper genial este juguete! ¡Estoy súper emocionada! ¡Vamos a abrirlo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Cuántas piezas! ¡Madre mía! Y creo que aún nos queda así. Aún nos quedan las pinturas de uña. Ok, aquí tenemos todas las piezas, así que vamos a empezar a armarlo. Bueno, chicas, aquí tengo ya el playset armado y vamos a empezar a ver parte por parte. Empecemos. Bueno, vamos a darle un poquito de zoom a la cámara para que puedan ver mejor. Y ven, vamos a ver primero las paredes. Miren qué bellezas de paredes. Todo es como con stickers y llenas de pomitos de pintura de uñas. Y por aquí tiene como una barrita, como un mostrador y con dos sillitas rosadas. También trae esta paletica llena de instrumentos de manicure, como pinzas, limas, separadores de dedos. Otro accesorio es esta silla, este sillón que es, aquí se le echa el agua y es para arreglar los pies. Para que la clienta moje los pies en ese huequito. También trae esta pequeña sillita verde. Miren qué linda. Uy, se le cayó la pata. Porque se le zafan las patas y se les pueden, para guardarlas mejor, es más cómodo quitarle las patas. Trae sticker para adornar los accesorios. Viene con este otro sillón blanco para que la chica que arregla las uñas se siente aquí. Y miren los detalles del espaldar. Qué bonito está. Además, miren las pinturas. Están súper bonitas. Porque, miren qué chiquiticas están. Y vienen en esta basecita. Ven, se pueden quitar y poner y así no se te caen. Y caben perfectamente en las manos de las muñecas Equestria Minis. Esta es una lamparita de gel, o sea, para secar las uñas de gel. Se puede desarmar para guardarla más cómodamente. Aquí se ponen las uñas y se secan. Y miren la mesa, trae la imitación de una mantita y se le puede quitar las patas. Para todo, para guardarlo más cómodo en la cajita. Me encanta que es de color morado. Y por último, trae este delantal o mandril. En mi país le decimos delantal. Y le queda perfecto a Fluttershy o a cualquier otra de las muñecas Equestria Minis que quieras usar con el juego. Y así ella no se ensucia cuando va a pintar las uñas. Este juguete me encanta porque se puede usar perfectamente con estas muñequitas. Es el tamaño perfecto para ellas. Bueno, amiguitos, díganme qué creen de este juego. Si les gusta el juguete, si les gustó el video, ya saben, denle like. A mí me súper encantan los juguetes de My World y por eso quería compartirlos con ustedes. Y si aún no te has suscrito, pues no lo pienses más. ¡Hazlo ahora! Antes de irme, quiero mandarle un gran beso a Jairo y Friendship. Otro para Luli y también para Mikai City y sus primas Raquel, Juliana y Dayana. A todos les mando millones de besos. Bye, bye. Nos vemos mañana en el próximo video. No te lo pierdas.